¡Experiencia única! Una mujer aficionada al ballet que iba de pasajera en el crucero turístico ruso Fiftylet Pabedi decidió rendir un homenaje al bailar sobre hielo la famosa obra El Lago de los Cisnes del reconocido compositor Cheikovsky. La mujer es una empresaria que si bien no es bailarina profesional quiso interpretar una pequeña variación de la reconocida obra sobre el hielo del Ártico acompañada por la pista que resonó por primera vez en la inhóspita región. La música de Cheikovsky nunca antes había retumbado en el Ártico. Este momento representa una mezcla de cultura y aventura que solo un escenario tan extraordinario como el Polo Norte podría ofrecer. La majestuosa embarcación en la que iba la entusiasta bailarina, el Fiftylet Pabedi es un rompehielos de propulsión nuclear y uno de los más poderosos que se ha convertido en una plataforma para el turismo de élite con capacidad para romper hielos de hasta 2.8 metros de grosor. El buque es capaz de alcanzar el Polo Norte desde el puerto de Murmansk en tan solo unos días.